... Siempre le damos una mirada a la situación en Venezuela. Hoy los venezolanos volvieron a salir a las calles. Por dos horas realizaron más de 5.000 protestas a nivel nacional y se replicó en algunas ciudades del mundo, como Miami. Según lo confirmó el propio presidente encargado, Juan Guaidó, protestas en las que pidieron a los militares rebelarse contra Nicolás Maduro. Hoy los venezolanos protestaron desde sus trabajos y viviendas, convocados por el gobierno de transición. A propósito, muy temprano el presidente Donald Trump reiteró a través de una llamada telefónica su completo respaldo, así le dijo, a Guaidó como mandatario encargado. Guaidó a su vez agradeció la llamada. Al mismo tiempo el gobierno de los Estados Unidos advirtió que habrá represalias para todos los países que compren oro o crudo al régimen de Maduro. En un video de 4 minutos el dictador Maduro se declaró dispuesto a negociar con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, pero se niega a realizar elecciones presidenciales hasta el año 2025. Eso sí, agradeció al presidente ruso Vladimir Putin su apoyo incondicional. Maduro, tratando de mostrar tranquilidad, salió en cadena de televisión jugando ping-pong con Delcy Rodríguez. Por cierto que el dictador Maduro también está siendo criticado y objeto de burlas por su inglés en un mensaje que enviara al presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Donald Trump, con Venezuela, no te metas. ¡Hands up Venezuela! Donald Trump, hands up Venezuela. De inmediati. No se dice inmediati pues. No se dice. No se dice en la Никита. No se dice en la descripción. No se dice en la samples boncón. No se dice en la descripción. Gracias por ver el video.